Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eddy. El día de hoy vamos a hacer un queso, un queso fresco con solo dos ingredientes, que es vinagre y sal. Tenemos dos litros de leche entera de vaca, esta es bronca, recién ordeñada, pero si ustedes no tienen leche fresca, lo pueden hacer con leche que viene en el galón, que sea entera. Entonces necesitamos media taza de vinagre y sal. Eso es todo. Vamos a llevar nuestra leche a hervir. Miren, vamos a poner nuestra leche a nuestra estufa. El ponerla a hervir no necesariamente tiene que hervir, porque si no, ya no es el procedimiento para el queso. Antes de que hierva, le vamos a apagar. Entonces, aquí vamos a esperar a que hierva la leche. Si ustedes tienen termómetro, más o menos tiene que llegar a los 90 grados para que esté su leche. Muévala, que no se les vaya a regar, que no hierva, nada más estamos calentando la leche. A casi, casi que esté a punto de hervir, entonces es cuando la vamos a apagar. Entonces, vamos a esperar aquí, con su leche, muévala y esperamos a que esté a punto de hervir. Miren, ya mi leche está a punto de hervir. No la vamos a dejar hervir, le vamos a apagar el fuego y le vamos a ir agregando el vinagre. Poco a poquito y se vamos a seguir moviendo. Miren, inmediatamente ustedes van a ver que ya la leche se empieza a cortar. Miren, ya está cortándose la leche, es señal de que ya va a salir nuestro queso. Ok, ahí está todo el vinagre. Vamos a mover por unos 20 segundos, nada más. Ok, ya terminamos de mover. Lo próximo que vamos a hacer es tapar. Vamos a dejar este cuajo, esta leche. Lo podemos también, en lugar de vinagre, podemos utilizar cuajo. Ese cuajo ya lo venden en los lugares especializados para el consumo o la venta de la fabricación de queso, una veterinaria. Ya venden el cuajo, nada más le echamos 10 mililitros de cuajo y sale también. Pero esta es otra forma de hacer nuestro queso. Entonces, lo vamos a tapar y ahí lo vamos a dejar enfriar. Ok, para que se concentre lo que es el vinagre y se forme nuestro queso. Entonces, aquí lo dejamos y esperamos a que enfríe. Amigos, miren, ya está frío lo que es nuestro queso, vamos a sacarlo. Lo que vamos a hacer es colarlo con su sedazo más pequeño que tenga. Lo van a colar. Miren, vamos a colar. Sale poquito, ¿eh? Sale poquito porque son 2 litros de leche. Entre más leche, más queso sale. Lo vamos a aplastar a que salga todo lo que es el suelo. Todavía nos falta sacarlo. Pero yo les recomiendo que en un trapo de cocina que esté bien limpio o en un trapito que son para hacer cuestiones en la cocina, que es un sedazo muy finito, lo vamos a colocar para exprimirle todo lo que es el suelo. Repito, sale muy poquito por la cantidad de litros que son. Esta nada más es la prueba. La prueba de fuego, la manera de hacer el queso. Lo colocamos en nuestro pañito y miren, ya escurrió y aquí lo vamos a apretar. Miren, con el trapito se le sale mejor todo lo que es el suero. Bueno, este suero no lo tire, lo podemos volver a hervir y va a salir lo que es el requeso. También en una cuestión bien poquita por la cantidad de litros, pero miren. Bueno, miren, ya está bien, bien espremido. Lo vamos a colocar en el recipiente. Ahora lo que tenemos que es desboronar un poquito. Recuerden que en ningún momento le hemos puesto sal. Este va a ser el momento de colocarle la sal. Lo que vamos a hacer es ponerle una pizquita de sal. En este traste lo vamos a hacer. Lo que voy a hacer nada más es colocarlo en un recipiente más grande para amasarlo. Miren, bien amasadito. Bien amasadito y que la sal se integre. Hay que probarlo de sal. Si con ese poquito de sal que le pusimos es suficiente, pues entonces con eso. Si no, le podemos poner otro poquito. Miren, ya lo integramos, ya le pusimos la sal. Está perfecto de sal. Repito, es poquito. Así debe de quedar ya cuando se cuaje completamente. Pero lo que vamos a hacer ahorita, para que tenga más consistencia de lo que es nuestro queso, lo que es nuestro queso, lo vamos a poner en el recipiente y lo vamos a aplastar. Lo vamos a aplastar aquí, a compactar más bien, a compactar. Le vamos a poner su tapita a su recipiente y lo vamos a llevar al refrigerador entre 4 y 6 horas para que esté más guajado, más bueno lo que es el queso. Entonces, en realidad es muy poquito, muy, muy poquito, pero lo importante es la receta y probar el sabor. Hay mil formas de hacer nuestro queso. Esta es una de ellas. Entonces estamos probando a ver cómo nos sale este queso. Y así lo llevamos al refrigerador tapadito, puede ser con papel film, con papel aluminio o la tapita del traste. Lo llevamos al refrigerador entre 4 y 6 horas. Este suero, recuerden, no lo vamos a tirar, lo vamos a hervir. Nada más va a hervir y ahí solito va a surgir lo que es el requeso. Entonces, nos vamos al refrigerador. Miren amigos, ya está a punto de hervir. Ya tiene las burbujitas ahí que está hirviendo. Le vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto, el requesón ya no lleva sal. Entonces, de verdad nos va a salir poquito porque es la prueba. Pues 2 litros de leche es muy poquito. Entonces, lo vamos a colar. Lo vamos a exprimir también. Y ese es el requesón. Entonces, vamos a esperar a que se enfríe. A que se enfríe, a que vuelva a cuajar, a que vuelva a concentrarse todo lo que dejó la leche. Entonces, aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar enfriar. Y posteriormente, hacemos el mismo procedimiento. Colamos y destilamos muy bien lo que es el suero. Ya ese suero, sí. Una vez que terminemos de sacar el requesón, ya no sirve. Miren amigos, ya tuvo suficiente tiempo en el refrigerador. Ya está duro. Vamos a desmoldar. Miren. Ya salió nuestro queso. Y acción. Vamos a partir nuestro queso. Miren. Miren. Miren la rebanada de queso. ¿Cómo está? Nos salió poquito, porque como ya les dije, era poquita leche. Pero, vamos a probarlo. No sin antes despedirme, agradecerles la presencia al canal, pedirles que se suscriban, que me regalen una manita arriba, que me manden sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en la próxima. Miren.